En el principio, All'inizio, cuando papá es venido a mancarlo, sentí que eran pocos a pensarse que se lo hubiera hecho. KZM Leisure Boats, da Sudafrica. Construimos barche en fibra de vetro y hacemos muchos trabajos de reparación de barche. Es lo importante de la jornada. Soy la primera a llegar y la última a andarse. Si pensé al team, ahora es mi team. Somos una squadra, los adoro. Y cada uno de ellos tiene un lugar especial en mi corazón. Y rendo el honor. Porque sin ellos el trabajo no va adelante. No puedo hacerlo sola. Traíamos la nuestra fuerza l'uno dall'altro. La seguridad es... Tolti tutti i fronzoli. La seguridad es la cosa más importante en la construcción de barche. Si sentís de no poder garantir la seguridad de las personas, no continuareía a hacer este trabajo. O, bueno, usamos las mascaras. Desde cuando empezamos a construir barche usamos mascaras. Sistemas de ventilación y ventas de respiración. Pero ahora tenemos dispositivos para la respiración más avanzados, para nuestra seguridad y para la salud de los pulmones. Esto me ha cambiado la vida. Porque la seguridad de los staff es fundamental. Me siento responsable por la salud y por el buenestar. Cada vez tengo que cerrarme un poco o dedicarme a las actividades que me gustan, que me distraigan completamente de la construcción de las barche. La familia tiene una gran pasión para la pesca. Cerramos de ir a pescar el más posible porque es una actividad que amamos, todos nosotros. La familia tiene una gran pasión para la salud. La familia tiene una gran pasión para la salud. Y nos apoyamos a la salud. Y en la ocasión especial, mi hace regalos. Aunque si trabaja en un sector dominado por hombres, me gusta cuidar de mi propia y coccionarme. Es importante. Y también es un discurso de imagen. Una mujer muy curada. Y ahora, las son las marcas perfectas. Aunque si veo marcas todos los días y creemos en medio de las barche, me siento un poco en soggiazione. Son orgogliosa de lo que hago. La idea de que lo que hacemos es construir el sueño de algún otro, me lo ha insegnado papá. Y esta es una de las que pensé, Si papá fuera aquí, sería orgulloso de mí. Un día hace un cliente me dijo que las personas hablan de ella y dicen que es igual a su padre. Sentirlo decirle es una emoción especial. Gracias por ver el video.